¿Los jefes son los mismos? En plan... ¿Me voy a enfrentar otra vez al lobo? ¿Lo hacemos, Nekud? Venga, Pud. ¿Qué temas? ¡Vete! O haré una escultura con tus huesos. Yo te entregué este reino, criatura. Pero puedo arrebatártelo si me niegas a Valder. Me diste un mundo yermo, lleno de perdidos sin honor e indeseables. Yo les di un propósito. ¿Qué propósito? ¿La muerte después de la muerte? No. Una vida nueva. Una vida libre del temor a la muerte. Todos mis sirvientes volverán a nacer. Ah, pues no. Vale, va cambiando al jefe. No. 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 No, no, no. Todos los ataques. Vale. Pero yo también tengo ese ataque. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Supongo que Durf ya no es un problema. Hice que lo arrojaran a la lava. Eso no lo mantendrá muerto mucho tiempo, pero le hará el retorno muy doloroso. Hablando de retorno, prometiste facilitarme el paso cuando volvieras a tu puesto. Ah, ¿sí? Así era yo antes, al parecer. Una débil criatura abandonada en una casa desvencijada. No anda ni el muerto, capataz de la fundición de Hel y tendedor de cuerdas. No se deja atar por promesas. Me vendría bien un mero como tú. Ya me has utilizado bastante. Dame una razón para no echarte a la lava. Tenía que asegurarme de que eras tú y no un impostor que aprovechaba tu reputación. Aquí hay muchos sin sentido del honor. No tengo tiempo de ensuciarme más las manos. Vas a cumplir tu parte del trato, oh, por la barba de Durin. Por supuesto, por supuesto. Y para que no me guardes rencor, mis trabajadores harán doble turno a media paga. Eso no es necesario. Ya. Pero no quiero que crean que me he vuelto blando. Los cables de cuerda están listos. Vuelve cuando quieras. Vale. La guardia está en el final. ¡Mueren! 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 Échate allá arriba si quieres matar ¡Venga! ¡Ah! ¡Volar! No me gusta ninguno No me gusta Vale ¡Cubridme las espaldas! ¡Cubridme las espaldas! ¡Condra! ¡Condra! ¡Hala! ¡Hecho! ¡Hala! 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 ¡A volar! ¡Hala! 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 Una mejora extra. ¡Hala! ¡Hala! Vale. ¡Hala! 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 mucha ilusión utilizar y Ven a para allá A ver si llegas Bueno, no llegaste Vale, me da el buffo de vida No, no llegaste No, no llegaste No, no llegaste Vale, yo ahora sí, puro mi vida Hacemos negocio Venga, put No, no llegaste